Nosotros no corrimos a nadie, nadie, yo voy a correr a nadie. La empresa está trabajando, lo ignoro, ¿por qué? Pero pues, no vamos a impedir que si ahorita llegan a trabajar, nadie les va a decir nada. ¿Polito Rojas, que es el general de la CID, Oaxaca? ¿Qué dirán ustedes de la seguridad o algo en relación a la presencia de ustedes acá? Porque bueno, en ocasiones usted lo ha visto, ha habido agresiones entre sindicatos. Y para evitar eso, pues ¿cuál es el llamado? Pues bien, muchas gracias, amigo. Bueno, muchas gracias. Miren, yo espero, yo espero y le pido a mi amigo, el secretario general de gobierno, Francisco García, que ojalá que esté aquí la policía para que, pues, protejan. Si nosotros estamos demostrando similidad, respeto y cariño a nuestra población, creo que lo menos que pueden hacer es también demandar a la policía que nos ayude y que protejan aquí. Finalmente no estamos dañando a nadie, pues, ¿no? Y creo que eso es una parte, es un buen comienzo, pues, ¿no? Porque anteriormente...